El Centro de Salud Familiar Hemos pasado de 800 metros a más de 2.000 metros cuadrados Que ha significado una inversión un poquito más de 2.000 millones de pesos Con la estructura nueva y la habilitación y el equipamiento totalmente nuevo Este centro de salud viene a ser el número 65 Que ya tenemos operando nuevos, construidos a lo largo del país Que la estructura es un elemento sumamente importante Pero la estructura es un instrumento Aquí atienden funcionarios y aquí vienen pacientes En eso hemos ido mejorando en forma progresiva a lo largo del país Y recordaba que aquí no es la excepción Sé que los funcionarios del Centro de Salud Familiar Son gente muy comprometida con la propia comunidad Pero en la medida que la comunidad reconozca estos elementos de sus funcionarios Y los funcionarios reconozcan y soliciten y tengan también la colaboración de la comunidad Y este Cefam de 2.000 millones de pesos De casi 2.000 metros cuadrados de construcción Viene a reemplazar nuestro antiguo consultorio de 800 metros cuadrados Donde van a estar los funcionarios y los beneficiarios Mejor atendidos y en un espacio mucho más cómodo para todos ellos Hemos hecho una gran inversión en Salud del Catemu Hace años ya inauguramos nuestro SECOF en Cerrillo Y ahí tomamos el compromiso Y él se comprometió con nosotros, el subsecretario de Redes, el doctor Castillo Que íbamos a sacar adelante este Cefam Estamos hoy día también analizando la posibilidad de construir una posta rural En el sector de Reynoso Para atender a las personas de Santa Isabel, Reynoso, San José y Santa Margarita principalmente Pero este consultorio beneficia a la totalidad de los habitantes de nuestra comunidad Junto a este inauguramos el Cordillera Andina, San Felipe del Real Próximamente ya debiéramos inaugurar Centenario Y en este año debiera concretarse el Cefam de Calle Larga Y el Cefam de Rinconada de Los Andes Por lo tanto con esto venimos a aumentar la infraestructura sanitaria de la Concagua En atención primaria Pero también ha habido importantes inversiones en el área hospitalaria Como fue la construcción acelerada del Hospital San Antonio de Putaendo Y todos los recursos asignados hoy día ya Para la reconstrucción en su totalidad del Hospital Filipina Bueno, realmente orgullosa, feliz de concretar esta etapa Que ha sido larga, digamos, desde el diseño, la ejecución Donde hemos participado desde el primer momento Y realmente una gran obra para la comunidad Obviamente la gente siempre tiene mayores aspiraciones De tener mayor dotación de recursos humanos Desgraciadamente nosotros somos la misma dotación Pero no es menor, somos 71 personas Al servicio de esta población de 14.000 habitantes Una obra preciosa Que además se ha logrado implementar Ciertas mejoras que no trae el diseño original Como tener un CCR, un centro de rehabilitación Y como también contar con un espacio adecuado Tanto para la población que viene a los usuarios Y también para los funcionarios Que nos cambiamos de un CESFAN pequeño Remodelado dos veces de 900 metros A este de 2.000 metros ¿Desde hoy 100% operativo el CESFAN? No desde hoy Desde el día 25 de febrero está operativo Y ya con su resolución sanitaria de funcionamiento Estamos funcionando En este minuto estamos con la atención de urgencia No se ha suspendido totalmente la atención Pero por el efecto de la inauguración Estamos atendiendo solamente urgencia Y continuamos mañana sábado, domingo, festivo Porque también tenemos atención continua De los servicios de urgencia rural